Hoy Zacatecas necesita que nos sumemos para sacar a esos que nos dividen. Este 6 de junio, súmate con tu voto por una mejor educación, por un Zacatecas moderno, más seguro y con futuro. El resultado es un buen gobierno para un nuevo Zacatecas. Soy Nani Romo, quiero ser gobernadora para evolucionar Zacatecas. Con tu voto, si salen las cuentas. Vota por Nani Romo. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.